Música Oye, soy tu mato, oye, soy tu mato Oye, soy tu mato, oye, soy tu mato Oye, soy tu mato. Y tu mato, oye, hears… ¿Dónde están los que quieren venga? Quiero verte desconoclando consigo… Cuando mi con la gata encima que ya me falta y ya quiero verte moh en roh una niña que se ponga de lembo, esa a mi no se que le gusta y yo dirá que no lo quiero, que no vayas con dos a alguien más chulo se sube en la minicota dale mami que se pebe franga, que el rey de tu nariz se te junta en yalanga, no se que aquí quieres que ponga un cholo yo soy el más duro cristiano metiendo un bronce esa chapa está muy duro, duerme en tu mano todas puesta de cortera hasta que se me despida carres indica lo que no lo toco ella, de policía, pa 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 ma ella tiene parets quiere que le ponga la correa ella retribuye a mato o se lo gako, ella se lo pone, ella se le haga ella tiene las dos quiere que le ponga la correa ella retribuye a mato o se lo jodo, Application el玉 jheaded